¡Dete de sus guantes! ¡Ojo! ¿Cómo te sentiste en el entrenamiento? Todo chido, ¿eh? Cansado, pero... Todo chido Me busqué ¿Y para la pelea ya estás al 100? ¡Listo! Estamos en la preparación ¿Qué bolas, carnal? ¡Chido, güey! Ya sabes, pues vamos a llegar al 100 a la pelea ¿Cómo ves? Te ves a ver esa... Te digo que yo te iba diciendo... ¿Chucky? ¿Warby? ¡Ay! ¡Ay! Espérame tantito Agarro, 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 agarro ¿Cómo estás? Bien Lo que pasa es que yo soy bien fan tuyo también Porque me gustan mucho tus fotos Entonces eres muy chida, no manches ¡Me encanta! ¿Cómo te veo? A ver, a ver, a ver... ¿Qué fotos? Espérate, estoy hablando con ella, carnal No, no, no... ¿Cómo que con ella? A ver, a ver, a ver... Pero otra vez, ¿qué fotos? ¿Qué fotos? A ver, ¿qué fotos mía no has visto? ¿Qué? ¿Los vamos a retar o qué? Así es, lo estoy retando No nos vamos, lo estoy retando No, porque seas boxeador, tú vas a creer que me vas a ganar, por favor No, si no es por el boxe No manches, mira, esas barbitas voy a barrar el piso, carnal, la neta Y con esas barbitas voy a limpiar mis tenis ¿Quieres ver, carnal? Quiero decir que me voy a estar retando Ay, ya vámonos ¿Cómo es, cómo es? ¿Va? ¿Se va a abrir? Órale, va, va, va ¿Qué? ¿A poco sí? ¿Son tu banda o qué? ¿Qué traigo? Hay un tipo de equipo que nos espalda, ¿eh? Por eso te sientes bien acá, carnal No manches, yo traigo banda, ¿no? Dense la vuelta para arreglar el asunto con este chavo Una con los bandes, es más Mira, te voy a ganar y hasta lavarme voy a llevar Es más, ¿cuál quieres? Vas a ver, carnal Vas a ver, carnal Vas a ver, carnal Vas a ver, carnal A ver si es cierto A ver si es cierto Ahorita vas a ver, carnal Ahorita vas a ver, carnal Ahorita vamos a ver, ¿ز oko Ahorita vas a ver, carnal Vaya va a ver kiki Esta es Bambuquina Ay poca Huerta, canalta, muchente se lo arreglamos en un dos por tres Si, no paru Ya, ya, a ver, a ver, a ver, a ver la cometa Eso se lo previo No, ya deja de ir bromas, con golpes va diciendo que tienes miedo a ver a ver vas a morder el polvo carnal eres el campeón van a ver quien es el pinche al estopas carronótas ¿te quieres tomar foto antes de llegar a tu casa? Eso tiene que ser limpio, eh, así que ni te vayas a echar a correr quiero mucho ruido, ¿ok? Bueno, empezamos. ¡La Bluta! ¡La Bluta, la Bluta! ¡La Bluta! ¡La Bluta! ¡La Bluta! Este te toca a ti. Y te vas a dar cuenta cómo termina esto. Barbie, ¿me vas a retar? Sí. ¿Neta? Te estoy retando, no te voy a retar. ¿Quieres quedar el ridículo con toda esta gente? Sí, con toda esta gente. ¿Ok? Va. Haciendo el reto de la Barbie. A ver, a ver, a aquel porque era hombre, pero la Barbie ahorita va a ver. Ya, es que esto no puede ser, pero ok. Amor, ya ponchale el buffet. ¿Ya verdad? Ok. Detén estos guantes. Va. Esto pasa por hacerle el respeto a las mujeres. ¿Eh? Déjenle los guantes. Déjenle los guantes. Ya la quiero voltear. Déjenle los guantes. Déjenle los guantes, por favor, a ver. Yo no quería con usted. Mucha porra de la Barbie. A ver, a ver, la Barbie, a ver. Barbie, 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 Barbie. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahora voy yo. A ver, mi porra, mi porra, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Haz te lo he sumado, Barbie! ¡Soy un chacarrín! ¡Soy un chacarrín! ¡Barbie! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Suscríbete al canal de Alexes No te me apendejes Suscríbete al canal de Alexes Y no te me apendejes Quinta con mi ñaca ñaca Te voy a quitar ese pinche efecto mamón que traes Lo que va a hacer el trabajo es el chicle Ese no te lo cobro Va garantizado para ustedes Porque yo soy profesional ¡Suscríbete al canal!